Muy buenas tardes queridos amigas, amigos, queridos suscriptores, aquí estamos con un video más. Pues acá venimos a ayudarle a hacer limpieza a una doña. Como pueden ver, acá está mi hermana la barriendo. Y pues aquí estamos, como siempre, dándole gracias a Dios por este hermoso día y que Dios los hayan dado de vida, respirar su aire. Y pues que estemos bien de salud, que es lo más interesante. Igual pues le pedimos a Diosito siempre, que me los bendigan a ustedes, queridas amigas, suscriptores, pues que reciban un chorro de bendición, que Diosito pues siempre me los bendiga. Pues acá estamos, de una doña pues de que ella cuida acá esta casa, como ustedes pueden ver. Es una casita de adobe. Acá anda lo que es mi hermana, como pueden verla, ahí recogiendo todo. Haciendo lo que es limpieza, ayudándole a la doñita a hacer limpieza. Pues ahí está mi hermana, como pueden ver. Hola, buenas tardes para todos. Aquí nos encontramos en una casa haciendo la limpieza. Estaba muy feliz, ¿verdad?, de estar haciendo la limpieza aquí en esta casa. Así es, como dice mi hermana, les da mucha felicidad, ayudarle a los demás, ¿verdad?, cuando ellos pues no lo pueden hacer. La doñita pues ahorita no se encuentra acá, porque ella pues es joven todavía, ¿verdad?, pero la verdad que ella ha estado un poco mala de su cintura, pues igual ella le quiere hacerle a la limpieza. Y pues aquí anda con una muchacha que vino a ayudar a hacer lo que limpieza. Y como miran, ahí anda mi hermana, barriendo, limpieza, sacando toda la basura. Esta caja va a bajar aquí porque tiene una licuadora. No van a quebrar el comal de la doña. Pues como miran, queridas amigas, ahí está su cocinita. Su cocinita, pero la tiene igual en el mismo cuartito donde tiene su cama. Ahí está. Ahí está siempre ella. Este, haciendo limpieza. Ya no veo a qué horas compra. Ya que horas hay que comprarle otro. Entonces ahí está mi hermana sacando todo. Vamos a bajar las cojas. Sirve para cuando uno ya saca la siembra de la milpa. Sí. Así es, donde ya el tiempo de la milpa, pues eso es lo que se ocupa, la coja que está acá cerca del comal, de la escoba para sembrar, lo que es el maicito para lo que es la milpa. Pues ahí va mi hermanita haciendo limpieza. ¿Y usted puede sembrar? ¿Yo? ¿A nadie? No, pues sí puedo porque también igual. ¿A sembrar? No. ¿Qué se va a doblar o a todo esto de la, de tapizar, todo eso, sí? No, pues no es que sea aburrido. Dice, en verdad, hay muchos que dicen de que cuando uno de mujer siembra que no se da buen maíz, pero es mentira. Fíjate que se da mal mejor maíz. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Bueno, aquí no voy a bajar manos porque también es solamente que se acabe. Voy a sacar la línea para borrar bien. Tomo. Yo soy joven, todavía lo puedo hacer. Así es, todavía hay mucha energía ahí con la colocha. Para cómo poder hacerlo. Para hacer bien el tiempo. Como pueden ver, ahí está mi hermana regando agua. Porque como acá es de tierra, entonces hay mucho polvo. Ahí está echando agua. Para que se siente lo que es el polvo. Porque como ustedes saben, pues, una casita así de tierra, se le levanta mucho polvo. Entonces, pues, igual ahí está mi hermana echando el agua. Para que... Lo bueno es que hay calor. Ajá. Voy a levantar esto. Voy a poner aquí porque se ocupa. No hay para acá. Como está mi hermana regando, como que miren. De verdad que se le siente bastante el polvo que la venita. No hay mucho polvo. Igual como pueden ver, pues, la casita no tiene ventana. Ahí está, no tiene ventana, ni puerta. Porque no tiene puerta tampoco. Ahí pueden ver. Esa es la puerta, pero no tiene puerta para cuando cerrarla, nada. Igual está otra ventana. Igual no hay ventana. Se les está destapado. Porque no tiene ventana la casita. Pero por la necesidad que se la dieron para López cuidar, pues, igual. Y así la aceptó. Ahí tiene su cocinita. Su estufita. Y pues, ahí tienes lo que es su cama también. Ya terminamos. ¿Y lo se va? Ya. ¿Ya? Bueno. Ahora hay que preguntarle a ella a dónde se va a poner esa ropa para ordenarle ahí la cama también. ¿Ya me gusta? Jajaja. Le vamos a preguntarle a muchos ya no va a poner. Ajá. Preguntarle a dónde va a poner todo eso para cómo. Bueno, queridas amigas, suscriptores, como miren, pues, igual acá tampoco tienen pila para cómo lo que es lavar sus trastes. Entonces, ni su ropa les cuesta un poquito. Ahí está lavando sus trastes. Pero igual se sienta así de una vez, pues, porque le duele la cintura y todo eso. Entonces, por eso es de que ella está sentada, así como pueden ver. Ahí está su pozo. Tienen su pozo, gracias a Dios. Lo único que no tienen, pues, es su pila. Que no tienen pila ni cómo lavar su ropa. Así que la necesidad, verdad, que no hay cómo pagar un alquiler formalmente, pues, ahí está, ahí está el cuarto donde mi hermana está haciendo limpieza. Ahí pueden ustedes ver bien cómo está todo. Pues, bueno, queridos suscriptores, amigas, pues, miren cómo mi hermana, pues, ha dejado y arreglado acá y arregló lo que es la cama. Ya limpió todo acá y regó muy bonito. Ahorita se siente bien fresco porque ya regó acá. Y como miran, pues, una parte de la casa, pues, nada, tiene vlog, la otra parte de adobe. De adobe le dicen aquí porque es de tierra que hacen eso. Y, pues, acá, pues, hace falta lo que es las ventanas, igual la puerta, va ahí, y ahí otra ventana. Pero, como dicen, va a la necesidad, pues, no se aún está así. Y, pues, aquí estamos con este videíto. Le venimos a ayudar a hacer limpieza. Ya mi hermana limpió todo acá, como pueden ver, ya limpió. Está bien regadito. Y, pues, aquí, como pueden ver, pues, es donde tienen que poner la pila, pero igual no tienen pila. Entonces, pues, ahí abajo lavan lo que son sus trastes. Ahora lo que es su ropa, pues, se van hasta el río, lo que está muy abajo de acá donde nosotros estamos. Y, como miran, ahí tienen sus animalitos también. Ahí tienen sus animalitos, tienen sus patíos, para cualquier necesidad, pues, como ya dice, ¿verdad? Ahorita que ya se enfermó de su cintura, se ha estado inyectando. Pues, igual ella vendió un su par de patos para cómo comprar una de sus inyecciones. Y, pues, ahorita no está acá, porque anda por el hospital. ¿Va? Entonces, ahí están, tienen otros sus animalitos también, como ustedes pueden ver. Y miren esa linda vista que se mira. Aquí se siente bien rico, porque hay sombra. Eso es lo que a mí me encanta. Aquí, ¿verdad? Porque hay un montón de árboles. Y, cuando hay árboles, así se siente bien delicioso, porque el airecito que corre es airecito puro y fresco. Así como ustedes pueden ver, queridos suscriptores, pues, pues, ahí les voy a subir este videíto para que ustedes lo puedan ver. Y esperando en Dios, ¿verdad? Que les guste y se entretengan. Tengan el corredor. Haciendo la limpieza, abarren el corredor. Para sacar toda esa basurita. Ahí va ella. Como ustedes podrán ver, ya se va viendo un gran cambio acá en la casa, porque ya está quedando limpio. Ahí van a poder ver cómo estaba todo sucio, a cómo está quedando ahorita. Ahí está mi hermano haciendo bien las piezas, agarriendo bien. Miren ustedes cómo ya va dejando. Está dejando bien limpio. Ya limpio la mesa. Ya recogió todo lo que estaba tirado. Y está quedando bien bonito, bonito, bonito. Como pueden observar, ya la casa está quedando limpia, limpia. Lo que son esos costales, pues ahí se irán a quedar, porque ellos están llenos de tierra. Tiene el don de acá de la casita, pues tiene llenos de tierra. Entonces, igual, pues ahí se van a quedar, pero ya está quedando limpio, ya no está sucio. Ahí está. Ahí está mi hermano, ya. Está hermano, abarren el corredor. Y ahí, pues anda la otra muchacha, que está barriendo el patio. Está barriendo el patio de ella. Porque como pueden observar, igual es bien grande el patio. Llega hasta allá. Y ahí de acá. Es bien grande el patio, pero ahí está ya limpiando. Y para que se mire limpio, porque igual se va a orilla de calle. Entonces, ella está haciendo también. Mamá. Terminando de agarrar el otro pedacito del corredor. Y como pueden ver, queridos suscriptores, ya está listo. La mesa no la vamos a poner mantel. Porque no hay. No hay. Bueno, pero ya quedó limpia. Ya se mira limpia. Como ustedes pueden ver, la diferencia. Ya como estaba sucio, como cuando empezamos a tomar el video, a como está quedando ahorita, pues ya está limpísimo. La casa es humilde. Por esa razón, no vamos a ponerle mantel a la mesa, porque no tiene. Ok. Pero lo importante es como usted dice que esté limpio. Sí, que esté aseado. Pues que lo interesante es que hay una haciadez, una limpieza, bien calidad, como decimos aquí. Entonces ahí está, ya está abarriendo el patio, ya está quedando bien limpio el patio también. Como pueden ver, como pueden ver, el patio igual ya está acá bien aseado. Y pues lo vamos a pasar a sentir mucho, ¿verdad? Pero ya los veremos en el próximo video. Y pues ya les tomamos este videito para que ustedes miren. Sé que no es mucho lo que hacemos, pero si brindamos una ayuda cuando podemos, pues hay que hacerlo, ¿verdad? porque algún día igual uno pueda tener la necesidad. Y puede hacer, tal vez no la misma persona se lo va a hacer a uno, pero de ahí arriba vendrán muchas bendiciones. Y así estamos llegando aquí al nivel del video. Y los veremos en el próximo. Y les mando muchos saludos a cada suscriptor, amiga, amigo. Que Dios me los bendiga, me los cuiden. Y pues los veremos hasta el próximo video, si Dios lo permite. Saludos para todos. Y siempre sigan viendo nuestros videos, que están muy bonitos. Así es. Bueno, los veremos hasta el próximo video. Y que tengan una linda tarde.